Música Buenas tardes, los hemos reunido aquí para presentarles nuestro proyecto para la Panda Rai 2018 nos hemos unido, cada uno tenía su proyecto independiente, nos hemos encontrado en este camino y hemos decidido hacer un proyecto en común entre todos La Panda Rai este año es del 3 al 10 de marzo consta de unas pruebas en tierra, en Marruecos el año pasado pasaron por nieve, pasaron por desierto también los chicos salen en barco el día 2 desde por la mañana llegan el día 3 tarde noche sobre las 8 y media a las 9 de la noche llegarán a Huelva 3 del total del equipo vamos en avión por cuestiones de trabajo y nos vamos directamente el día 3 a Málaga y allí los esperamos haremos varios kilómetros de madrugada para poder estar aproximadamente yo por ejemplo verifico a las 8 y media de la mañana tendremos que estar ya en Granada, en Motril, verificando allí desde Motril, disculpen ya embarcamos directo a Nador ahí ya hacemos un tramo enlace de 60 kilómetros llegamos al campamento y el domingo comienzan las pruebas porque vamos a recoger prácticamente 3.000 kilómetros en Marruecos por pistas de tierra, pasamos por zonas con nieve, mucha arena, muchas piedras este año esperamos coger también algo de barro porque el tiempo está bastante mojado por allí y entonces básicamente la preparación de los coches son pues ruedas de todoterreno reforzar bastante el tema de la suspensión y después pues bueno debido a esos inconvenientes sobre todo el tema del polvo pues hay que preparar el motor para que el sistema de emisión no coja mucho polvo y aguante lo más importante de todo pues es cuidar la mecánica, no hacer mucha locura y simplemente pues bueno los coches no llevan una preparación especial son pandas anteriores al año 2000, es decir que son coches bastante antiguos y lo que se ha hecho pues prácticamente es revisarlos desde cero y empezar con coches pues casi casi prácticamente nuevos para que sean capaces de aguantar esta dura prueba a la que se le someten El tema solidario, la organización Pandaray de este año 2018 ha hecho un estudio con el volumen de coches que hay lo que emite en la atmósfera en CO2 equivale a un valor económico de unos 6.000 euros aproximadamente eso lo van a invertir en dos cooperativas apícolas dos cooperativas apícolas que se van a ver beneficiados de ese dinero para fomentar en su pueblo el aprovechamiento de la apicultura producción de miel y demás y después por otro lado cada vehículo o los equipos llevarán material escolar para ir repartiendo a lo largo de las etapas Bueno en principio un día estábamos hablando Geray y yo y me comenta ¿sabes que en Marruecos van unos pandas? digo ¿sí? ¿en serio? ¿como que van pandas? y yo pilotaba un panda entonces pues digo venga tú y yo a comprar un panda eso hicimos, nos fuimos a La Palma compramos un panda 4x4 y eso fue hace un año y lo estamos preparando y bueno como vengo del mundillo de las carreras a mí y la tierra me encanta pues es como, no sé, es como un reto y quería hacerlo y aquí estamos Nosotros empezamos este proyecto con Javier y con Santi como una aventura que nos apetecía emprender porque siempre hemos sido aficionados al automovilismo y nada, agradecer a los patrocinadores que ha nombrado Javier la ayuda que nos han prestado y también a los amigos y a la familia por toda la paciencia que han tenido con nosotros La Puebla es la espera esa misma es una cuenta y que